Estamos en Confandi, en el Centro Cultural y vamos para Mediús Mediús, centro juvenil Mediús audiovisuales, culturales le di a la internet ¡Qué frío! ¡Buenas! Esta es la sala de Mediús y vamos a comenzar un momentico y comenzamos Por aquí está un viejo amigo se llama Juan Carlos y le conocen como artesano y está ¿Estamos en el parque qué? ¿Cómo se llama el parque? Esta es la Plazoleta de la Gobernación La Plazoleta de la Gobernación y vamos por un ponche ¿Sabes qué es un ponche? Ponche parcadísimo Vamos a ver qué es el ponche ¿Cómo es el ponche? No sé qué es el ponche Ah, medio siguiente ¿Ya? Sí, claro Estamos en Cali todavía estamos en el... Cali, cali para que están los chicos Cali, cali fermentado en barril de romero y sabría el rico y delicioso ponche por solo 500 pesitos ¿Qué es el ponche? 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 Toma, tomalo Toma, tomalo Jesús, por ti En mi vida me albonsaré En mi vida me albonsaré En mi vida me albonsaré Como no tú soy Toma, tomalo Toma, tomalo Sí señor, aquí llegó el delicioso y original ponche inglés, donde se acuestan dos, y aparecen tres, con solo 500 pesitos, ¿a cómo? ¡A 500 pesitos! Gracias por ver el video.